El ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y un canal de baja presión extendido desde el sureste del país hacia el occidente de la península de Yucatán originarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante este fin de semana en Cancún se pronostica un mal clima, ya que este sábado se registrarán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con temperatura máxima de 32 grados y temperatura mínima de 26 grados, mientras que el domingo se reportará en la ciudad lluvias ligeras con temperatura máxima también de 32 grados y temperatura mínima de 26 grados. Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, así que se le pide a la población tomar precauciones y manejar con cuidado para evitar accidentes, así como mantenerse informado de fuentes oficiales, esto para evitar noticias falsas. Con imágenes de Diego Pecho, informo para Notivision Celia Fernández.